Hey que onda falsitos de dieta, como andan? Espero que anden muy bien, yo soy Yuka Rakic, el hipster más mainstream que existe, estás en No Mames y comenzamos. Debido al éxito de mi video anterior sobre la reseña de la película The Amazing Spider-Man 2 La Amenaza de Electro, decidí hacer una serie de videos llamados La Reseña. Bueno, después de la innecesaria presentación, iniciamos con X-Men Days of the Future Past. Esta película se estrenó a lo grande, recaudando 8.1 millones de dólares en su primer estreno de las funciones de medianoche. Se espera que esta película sea una de las más taquilleras de superhéroes de este año. Esta es la séptima entrega de la saga de X-Men y hay todavía dos más en planeación, que ya básicamente hay guión y director. Pero, todavía faltan grabarlas, que es X-Men Apocalypse y X-Men X-Force. El filme es... puta, trailer de mierda. El filme es 0% fiel al cómic, pero mantiene la trama del mismo, que básicamente es lo que importa. Comienza en una... Este comienza en un futuro post-apocalíptico, donde la empresa atrás crea los sentinelas para cazar a los mutantes. Pero en este futuro alterno, los sentinelas atacan tanto mutantes como humanos y los ponen en peligro de extinción. Por eso mandan a todo poderoso Hugh Jackman Wolverine a los años 70 para que arregle el problema antes de que creen a los sentinelas. Como siempre le dan mucho protagonismo a Wolverine en estas películas de los mutantes, podemos ver... Wolverine con muchos mutantes que no conoces, Wolverine salvando a la chica, Wolverine con Nightcrawler y su pasado, Wolverine mata a su novia, Wolverine viaja al pasado, vaya hasta que le ponen un nombre a su película y por fin una donde no sale. Pero en esta entrega se le da más protagonismo a Mystic, ya que básicamente la película gira alrededor de ella gracias a sus genes y como utilizan los mismos para crear los sentinelas. Que oh por Dios, es lo más genial y le da que visten a una película de mutantes. Literal, le patea el trasero a cada uno de los mutantes que hay en la película. Los efectos que utilizaron fueron bastante increíbles y muy avanzados a comparación de las películas anteriores. Excepto el intro, en mi particular acertada y única opinión, el intro tuvo demasiados efectos que sobraron solo para poner el título de la película. En cuanto al elenco aquí no pasó como The Incredible Hulk y The Avengers donde cambian el personaje de Hulk, el que lo interpreta con mano de Edward Norton, a Mark Ruffalo. No, aquí se respetaron los actores originales, bueno excepto por el villano ya que en la película de X-Men era un afroamericano y en este es una especie de gnomo inglés-americano. Tenemos actores como Hugh Jackman como Wolverine, James McAvoy y Patrick Stewart como Charles Javier, Michael Fadbender e Ian McCoolen como Magneto, Jennifer Lawrence como Mystic, Cali Berry como Storm, Nicholas Holt y Casey Grammer como Beast. Entre otros muchos que estaría de más mencionar porque son los personajes aburridos de siempre. Lo único que parece extraño aquí en los personajes es Colossus, este personaje ha salido en tres películas y en cada una solo tiene una línea. Tres películas, tres líneas. No entiendo por qué siempre dejan por un lado o echan a la basura los mejores mutantes, pero pues en fin. Algo que resalta de X-Men Days of the Future Past es la aparición de Quicksilver, ya que los 8.7 minutos que salen, que en realidad son muy pocos, están bastante bien justificados y son muy buenos en los efectos y los diálogos que dicen. Otra vez digo, por qué dejan de lado a los mejores mutantes, como la muerte de Will en Spider-Man 2, la muerte de Storm en esta película es bastante trágica y a ti como espectador te da un poco de impotencia ver cómo la matas, te quedas así como de, no mames, qué pedo. Y también se mueren los personajes aburridos como Iceman y como Warpath. Otro, ah, estoy leyendo. Necesito agua. Otro mutante que fue echado a la basura fue Bicho, ya que él es el que originalmente viaja al pasado, pero como todos quieren ver los agultados pechos de Wolverine, mandan a Wolverine a los años 70. Bryan Singer hace muchas referencias a los sucesos y acontecimientos que están pasando en la película, pero sobre los recuerdos de las películas pasadas. Supo escoger bien a su equipo al meter como diseñador de sonido a John Othman, que es el creador del soundtrack de X-Men 2. Este hombre es un genio para el sonido, sabe en qué momento ponerle el enfoque que debe de ir y en qué momento dejar en mudo la película. Porque hay momentos en la película donde está completamente mudo y ni te das cuenta. Bueno, ahora pasamos con las incoherencias de esta movie. En The Wolverine, el inmortal, Logan pierde sus garras de adamantium y en esa película las vuelve a tener y no explican cómo pasó. Mi teoría es esta, en la serie de caricatura de Wolverine and the X-Men, Raven y Wolverine están enamorados cuando son un poco más jóvenes. Están en un laboratorio donde Mr. Siniestro experimenta con ellos y le da las garras de adamantium a Wolverine. En esta película encuentran a Wolverine en el mar, lo sacan y el general William Stryker que aparece ahí, en realidad es Raven, o sea Mystic, y lo sacan del mar junto con ella. Mi teoría es que de ahí empiezan a donde se van a la base y le dan las garras de adamantium a Wolverine, pero pues ya es trabajo del director explicar si es eso o no. Después de destruir los sentinelas, la película solo estaría ligada a X-Men First Class, ya que las demás películas en realidad no existieron. Porque de X-Men First Class se pasó a X-Men Days of the Future Past y las películas ocurrieron cronológicamente después, así que no existieron. Otra cosa, Havok aparece en el equipo de First Class en la película, pero Havok es hermano menor de Cyclops y First Class ocurrió 20 años antes de que Cyclops existiera. Así que Havok sería el hermano mayor de Cyclops, pero a la vez Cyclops sería el hermano menor. O sea que es como chingadoso está ese. Da igual, van a ser un cagadero como siempre. En general es una excelente película en cuanto a efectos, historia, guión y dirección. Esperemos que se arregle lo que hicieron en la batalla final, que es la tercera película. ¿No se han dado cuenta que en las terceras entregas de las películas siempre son una mierda? Bueno eso fue todo por los ratitas, espero que les haya gustado el video. Si creen que dije algún dato mal, los invito a que comenten y que pongan lo correcto. Pero no, creo que haya dicho algo mal si leí bien el guión como 20 veces. Así que, bueno. Recuerden que Melda es la mejor. ¿Quién escribió este guión? Pues te lo escribiste. Yo soy Junkarrakich, en la descripción les dejo mis links de mis redes. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan, eso ayuda mucho a crecer la comunidad. Si quieren que haga un video sobre otra película, otra reseña, pueden dejarme en los comentarios. O por mensaje privado. Y si no les gustó el video, igual están invitados a no verlo. Bueno, nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!